A ver, voy a grabar, a compartir las pantallas. Bueno, me van a decir si en mi pantalla están viendo la imagen. Salome dice yes, Aston dice yes. Ah, bueno, aquí Luciana dijo yes. Marianita, si estás viendo la imagen, ¿la alcanzas a ver? Ok, Marianita dice yes. Bueno, con Alejandra, vale. Y, ah, Juan José, hello Juan José. Hola Juan José, bienvenido. Apenas, apenas íbamos a comenzar, ¿listo? Juan José, me vas a decir. Juan José, me vas a decir si estás viendo la imagen de mi pantalla. Ok. Vale, Juan José, gracias, listo. Entonces resulta que, bueno, uno de los, ya el último tema que vamos a ver, ¿cierto? El último tema. Entonces se va a tratar sobre algo que estábamos también en esa temporada, ¿cierto? Ya estamos muy cerca. Y se llama, ya les voy a decir, voy a, esperense, se los encierro aquí. Estas palabrotas todas grandotas, ¿cierto? Que dice beach and holidays. Bueno, entonces vamos a ver un poco el vocabulario de la playa y de las vacaciones, ¿cierto? Que es donde ya nos estamos acercando cada vez más, ¿cierto? Ya salir del colegio y tener nuestro, nuestra semana de vacaciones, ¿cierto? Muy bien. Bien, entonces, vamos a aprender entonces un vocabulario, pero por hoy, vamos por hoy, porque mañana vamos a tener otra clase también. Pero entonces hoy solamente vamos a ver todo lo referente a holidays, ¿cierto? A las vacaciones. Mañana veremos el otro tema que es de la playa, ¿cierto? El vocabulario de la playa que es beach, ¿listo? Pues solamente veremos holidays. Y holidays significa vacaciones, ¿listo? Holidays. Holidays, vacaciones. Vamos a ver quién recuerda. A ver, ¿quién me quiere decir cómo se dice vacaciones? Déjame la manito. Uy, estamos súper participativos hoy. Vamos con Sebastián primero. Sebastián, ¿cómo te dijiste? Vacaciones. ¡Holidays! ¡Sí! Muy bien, Sebastián. A ver, ¿quién más me lo quiere decir? Déjame la manito. A ver, Salomé y luego Luciana. ¿Listo, Salomé? Holidays. Muy bien, Salomé. Luciana, ¿cómo te dijiste? Holidays, Luciana. Holidays. Ah, Luciana, repite después de mí, Luciana. Holidays. Holidays. Yes, thank you, Luciana. Good. Vamos con Marianita Gutiérrez. Marianita. Y luego con Juan José. Marianita. Holiday. Uy, perfect. Very good, Marianita. Thank you. Vamos con Juan José. How do you say, Juan José? Holiday. 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 Very good, Juan José. Excellent. Siempre me dan la ñapa, ¿cierto? Siempre me agrega una de más, siempre. Listo. Muy bien, Juan José. Gracias. Holiday. Vamos a ver la primera. Bueno, aquí, ¿qué vemos en español? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué me dice en español? Vamos con, a ver, leanteme la manito, a ver quién quiere participar. ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen? ¿Luciana? Luciana, dime, ¿qué es lo que vemos aquí en la imagen? Un sol. Vemos un sol, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más vemos en la imagen aparte del sol? A ver, ¿qué me dice? Marianita Gutiérrez. Bueno, Marianita Gutiérrez, ¿qué vemos aparte del sol? Lo que dijo Luciana. Nube. Nube, ¿cierto? Muy bien. El cielo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, resulta que ese es un día que es soleado, ¿cierto? Donde sale el sol, ¿cierto? Que a veces hace mucho sol y nosotros nos da mucho calor, ¿cierto? Pero entonces, vamos a aprender cómo se dice el día soleado, ¿cierto? Entonces, el día soleado en inglés, creo que ese lo vimos con tercero, por ahí está Alejandra, ¿cierto Alejandra? Vimos esta palabrita y se dice, ya se los escribo aquí grande, se los voy a escribir grande, grande. Ajá, aquí ya se los voy a escribir en rojo, se dice, ah, espérame, se los escriben mayúscula mejor. Listo, aquí está, se los voy a escribir. Bueno, en inglés, día soleado se dice, sunny, ¿cierto? Fácil. Sunny, soleado, cuando sale el sol, ¿cierto? Un día soleado. Vamos a ver cómo se va con Sebastián. Sebastián, how do you say soleado? ¡Sany! Yes, very good, Sebastián, excellent. Vamos con Luciana y luego Salome. Luciana, how do you say soleado? ¡Sany! ¡Sany! Excellent pronunciation, Salome. ¡Ani! Otra vez, Salome. Otra vez. ¡Sany! Ah, ok, thank you, Salome, gracias, ahora sí. Ya te puedo escuchar. Vamos con, a ver, ¿quién más? Ah, bueno, Marianita, Marianita, how do you say soleado? ¡Sany! Very good, Marianita, excellent. Listo, y ahí Alejandra, ya sabes, ¿no? Ahí estás repasando también esa palabrita. ¡Y Juan José! How do you say, Juan José? ¡Sany! ¿Profe? Yo... Dime una palabra y se le cuenta. ¡Sany! 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 ¡Dime! Ay, ya, ya en mi barrio, ya, ya, ya se va a pasar a llover duro. ¡Ay, va a pasar a llover duro! ¡Sí! ¡Ay, vale, Juan José! Ok, bueno, Juan José nos dio una información acá importante. Listo, vale, Juan José, gracias. Listo, entonces recuerden, ¡Sany! ¿Listo? La primera palabra, ¿vale? ¡Sany! ¡Sany! Listo, que está el sol y la nube. Bueno, vamos al siguiente, al siguiente vocabulario. Bueno, niños, ¿quién me quiere decir en español? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Esta me la va a decir... Adelánteme la manito. Bueno, Marianita, vamos contigo. Marianita, ¿qué es lo que estamos viendo acá en español? ¿Qué ves aquí? Tiene un niño fugano y un rodadero y un patito y un niño ahí. Vale, Marianita, muy bien. Listo, tiene un rodadero, un patito ahí. Sí, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más vemos acá? ¿Cómo se llama ese lugar, Sebastián? ¿Cómo se llama ese lugar? El que tú ves ahí, ¿es un qué? Un parque, este es el cuello de los niños. Ah, un parque donde juegan los niños. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quería decir otra cosa, otra información por ahí? Luciana, ¿querías decir algo de pronto? Que levantaste la mano, pero no te di la palabra. Luciana, ¿qué querías decirnos? Hay columpios. Ah, bueno, hay columpios. Muy bien, listo. Hay un rodadero, listo, ¿qué más? Muy bien, muy bien, perfecto. Entonces, parque, vamos a ver cómo se dice parque, listo, el lugar. Parque, pero bueno, muy bien. Ustedes ya me describieron lo que hay en un parque, pero vamos a mirar cómo se dice parque, ¿cierto? Y parque, en inglés, obviamente se dice, ya les voy a escribir acá. Aquí grandecito se los escribo debajito. Bueno, y en inglés se dice parque. ¿Listo? Parque en inglés se dice parque. ¿Vale? Uy, creo que Luciana me levantó la mano y Sebastián. Bueno, vamos con Luciana primero. Luciana, ¿cómo se dice parque? Parque. Muy bien, Luciana. Sí, parque. Muy bien, Sebastián. ¿Cómo se dice parque? Parque. Muy bien, Sebastián. Parque. Listo que suene la K, ¿cierto? Salome Ruiz. ¿Cómo se dice parque? Parque. Parque, ¿cierto? Parque. Muy bien, Salome. Vamos con Juan José y luego Marianita. Juan José. Parque. 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 Ajá. Very good, Gocosé. Thank you. Muy bien. Vamos con Marianita. Sí, vamos con Marianita. Marianita Gutiérrez. Parque. Very good, Marianita. Parque. ¿Cierto? Parque. A ver si alguien me faltó. Creo que no. Creo que no. Listo. Muy bien. Parque. Excellent. Listo. Bueno, aquí. Pregunta sorpresa. Uy, una pregunta sorpresa. Bueno, tenemos que recordar los colores, ¿cierto? Ya lo sabemos a la perfección. Voy a preguntarles lo siguiente. Bueno, entonces, la pregunta es, ojo a esta. What is the beard's color? Bueno, ¿de qué color es el pajarito que está volando? ¿Quién me lo dice? Esta me la va a decir rápidamente. Uy, no sé. Todos están levantando la mano. No sé a quién le doy la palabra. Bueno, démosle la oportunidad a... Ay, Dios mío. No sé. Bueno, Luciana, está bien. Luciana, what is the beard's color? ¿Qué color es el pajarito? Purple. Ok. Purple. Red. Uy, red. Pink. Ah, ok. Qué ilusión. Sí, ya sé más pink, ¿cierto? Vale, muy bien. Sé como un poquito de purple y poquito de pink, ¿cierto? Bueno, digamos lo que sí. Thank you, Luciana. Excellent. Ahora, otra pregunta sorpresa para que todos podamos participar. What is the... A ver. What is the book's color? Bueno, ¿de qué color es este animalito? El book. El que es como un... Como un... ¿Cómo es que se decía esto? Se me olvida el nombre del animal. Bueno. ¿De qué color era este animalito? Sebastián. No. Sebastián. Red. Ah, red. ¿Cierto? Very good, Sebastián. Excellent. Ajá. Excellent. Very good. We, tuve un lapsus chiquito. Listo. And the last one. Bueno, la última. Esta. Esta ya la habíamos visto, ¿no? What is the sun's color? What is the sun's color? ¿De qué color será esto? Salome Ruiz. Tell me, Salome. Orange. Orange. Ok. Orange. Orange y marido. ¿Cómo se llama amarillo, Salome? Yellow. Ah, ok. Muy bien, Luciana. Muy bien, Salome. Yellow, ¿cierto? El sol es más que todo, en este caso, amarillo. Bueno. Listo. Vamos a la siguiente. Entonces, ya sabemos. El primer vocabulario es el día soleado y parque, ¿cierto? Bueno, niños. A ver. En esta imagen, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que vemos acá? Es lo que está en un parque, pero ¿cómo se llama todo eso? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Esta me la va a decir Juan José. Bueno, Juan José, dinos, ¿qué ves aquí? Los juegos, los juegos, los juegos sirven para jugar en el parque. Los juegos sirven para jugar en el parque. Muy bien. Muy bien, exacto. Marianita, dinos. Y Luciana ahorita nos va a decir qué nos pueden aportar. Marianita. ¿Qué querías decirnos? Ah, bueno, sí, todo lo referente al parque, ¿cierto? Al parque. Muy bien, Marianita, exacto. Luciana, dinos, ¿qué querías aportarnos? Un tobogán con un vio, un asiento y para hacer ejercicio. Ay, para hacer ejercicio. Uy, eso estuvo muy bien, muy bien. La ñapa, ¿cierto? Muy bien, Lucianita. Nos agregó una información importante. Sí, para hacer ejercicio, claro. Tenemos que hacer ejercicio para estar fuertes y crecer, ¿no? Claro. Entonces, bueno, acá vamos a aprender cómo se dice juegos, los juegos, ¿cierto? Pero del parque, ¿cierto? Los juegos. Entonces, vamos a poner mucha atención porque es muy parecido a la palabra que ya habíamos trabajado, bueno, el día de hoy, ¿cierto? Y se dice así. Entonces, juegos del parque, ¿cierto? Se dice, yo lo anoto por acá al lado. Voy a anotar acá arribita al lado porque no me cabe abajo. Me queda en negro. Entonces, se dice así. Entonces, se dice park games. Park games. ¿Listo? Park games. Uy, vamos a ver cómo nos va, Sebastián. Me levantó la mano primero. Muy bien, Sebastián. How do you say juegos del parque? Juegos del parque en inglés. Muy bien, Sebastián. Park games. Excelente. Vamos con, a ver, ¿quién más? Uy, ¿quién se atreve? Marianita Gutiérrez me levantó la mano. Y luego, Juan José, listo. Marianita Gutiérrez. ¿Cómo se dice? Park games. Uy, perfecto, Marianita. Le dijiste excelente. Me gustó cómo le dijiste. Park games. Lo dijiste muy fluido. Muy bien. Juan José. How do you say? Los juegos del parque. ¿Cómo se dice esto? Park games. Park games. Very good, Juan José. Park games. Park games. Vale, Juan José. Muy bien. Park games. Vamos con Luciana. Me levanto la mano, Luciana. How do you say, Luciana? Park games. Yes. Park games. Good job. Good job. Vamos con, a ver, ¿quién me falta por aquí? Levantenme la manito, ¿quién me falta? A ver, yo veo, yo veo. No sé si, Salomé Ruiz. Creo que me faltabas tú. No me acuerdo. Ah, sí, Salomé. Pancakes. Ok, park games. Very good. Listo. Hasta el momento esta ha sido la palabra más larga que hemos aprendido, ¿cierto? Park games. ¿Listo? Fácil. Listo. Vamos a ver entonces la siguiente imagen. ¿Cierto? Bueno, los niños de pronto, o algunas niñas también. Bueno, ¿qué vemos aquí? Esta me la va a decir, eh... Uy, Dios mío. Todos quieren participar. Bueno, démosle la oportunidad a Marianita esta vez. ¿Listo? Marianita, ¿qué vemos acá? Balón. Es un balón, listo. Muy bien. Un balón, exactamente. ¿Y qué me puede decir? ¿De qué deporte es? ¿Un balón de qué? Esta me la va a decir Luciana. Luciana, ¿de qué balón es? De fútbol. Muy bien, Luciana. Thank you. De fútbol, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a aprender aquí cómo se dice, bueno, el balón, ¿cierto? Pero de fútbol. Entonces, ojo a esto. Entonces, se dice... A ver. Listo. Balón de fútbol, para los niños y niñas que también les gusta el fútbol, se dice soccer ball. ¿Listo? Soccer ball. Fácil, ¿cierto? Soccer ball. Vamos a ver con Juan José. Vamos con Juan José que levantó la manito. Juan José, ¿cómo se dice balón de fútbol? Sí, sirve. ¿Qué? Soccer ball. Soccer ball. Soccer ball, papi. Ok. Ok, Juan José. Thank you. Me gusta la energía de Juan José, ¿no? La que transmite a todos. Muy bien. Vamos con Marianita y luego Salome. ¿Listo? Marianita, ¿cómo se dice balón de fútbol? Soccer ball. ¡Bien! Muy bien, Marianita. Good job. Excelente. Muy bien. Uy, te cogí de sorpresa, ¿cierto, Marianita? Bueno, vamos con Salome. Salome Ruiz. ¿Cómo se dice? Bajar ball. Ok, Salome, vamos a repetirlo. Soccer. Bajar ball. Ok, otra vez, Salome. Soccer. Bajar. Bajar. Soccer. Bajar. 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 Ajá. Ok, ya. That's better. Mucho mejor. Thank you, Salome. Vamos con Luciana. Luciana, ¿cómo se dice? Soccer ball. Uy, excelente pronunciación, Luciana. Muy buena pronunciación. Vamos con Sebastián. ¿Cómo se dice, Sebastián? Balón de fútbol. Sí, sí. Otra vez, Sebastián. Soccer ball. Soccer ball. Sí, sí. Muy bien. Perfecto. Ajá. Listo. Muy bien. Vamos a la siguiente imagen. Bueno, esta también. No, bueno. Vamos a mirar qué es lo que vemos acá. A ver, ¿quién me quiere describir la imagen? Esta me la va a decir. Bueno, Sebastián. Me levantó la mano, Sebastián. Sebastián, ¿qué vemos acá? Un camping. Ajá, de camping. Sí, muy bien. ¿Qué más vemos? ¿Alguien más quiere aportar algo? Salomé. Salomé Ruiz, ¿qué vemos aquí? ¿Qué ves aquí, Salomé? ¿De pronto? Carpa. Ok, muy bien. Una carpa, ¿cierto? Listo. ¿Qué más vemos por acá? A ver. Ay, se me quedó. La imagen se me quedó. ¿Qué? Ya, ahora sí. Ahora sí, ya otra vez. ¿Quién me habló por ahí? Hola, profe. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién me habla por ahí? Mi Salomé. Salomé Cardoso Campo. Hola, Salomé. ¿Cómo estás, Salomé? Bien. Yo le dije pena por entrar tarde, pero no se me comentó. Bueno, usted te presenta. Yo le dije, profe, lo siento por conectarme tarde, solo que tuvimos un conveniente. Ah, tú debes ser un problemita, ¿cierto? Un conveniente. Bueno, Salomé, lo que pasa es que estábamos practicando, bueno, ya estábamos adelantados sobre el tema de las vacaciones. Ahorita vamos a hacer un repaso rápido para que tú estés conectada y al día con nosotros. ¿Listo? Para que no te pierdas ahí. ¿Listo? Sí, sí. ¿Listo, Salomé? ¿Listo, Salomé? Sí, señor. Listo, Salomé. Vale. Entonces, ahorita vamos a enseñarle a Salomé las palabras, ¿listo? Entonces, bueno, acá estábamos diciendo que algunos están viendo una carpa, ¿cierto? ¿Otros qué más ven? Marianita, ¿tú qué ves por ahí de más? A ver. Fogata, un cuchillito. Ok, muy bien, Marianita. ¿O fogata, cuchillito? No, es de la fogata. Ajá, ok, listo. Muy bien, Marianita, sí. Fogata, cuchillito, sí. Muy bien. Vemos unas tacitas, ¿cierto? Luciana, ¿qué más ves aquí? De pronto, ¿qué quieras decirnos? También veo fuego. Sí, muy bien, fuego. También los niños. Vemos niños, muy bien, Luciana. También. ¿Qué más ves aquí? Que están acampando. Y que están acampando, muy bien. Ya Luciana dio la palabra clave. ¿Cómo se dice ir a acampar, cierto? Muy bien, Luciana, dio la palabra clave. Vamos a escribirla acá, ¿listo? Entonces, a veces nosotros vamos a acampar, ¿cierto? En las vacaciones, ¿cierto? Eso es lo que a veces hacemos con nuestros papitos, nuestra familia. Entonces, ir a acampar, ¿cierto? Se dice, ojo a esto. Bueno, esta palabra es la más larga de todas. Entonces, se dice go camping. Fácil, ¿cierto? Es lo mismo que decir camping, solamente que le agregamos el go. Y listo. Go camping. Vamos con Luciana, que me levantó la manito primero. Luciana, ¿cómo se dice ir a acampar? Go camping. Muy bien, Luciana, excelente. Vamos con Juan José, y luego Marianita. Juan José, ¿cómo se dice ir a acampar? Go camping, go camping, go camping, go camping. Ok, thank you. Ok, Juan José, that's good. Me encanta esa energía de Juan José. Vamos con Marianita Gutiérrez. ¿Cómo se dice ir a acampar? Go camping. Ok, Marianita. Ok, bueno, me dijiste una palabra distinta, pero bueno, ahí va, ahí vas, ahí vas. Otra vez, Marianita, go camping. Otra vez. Go, go, go camping. Yes, esa sonó mucho mejor. Thank you, Marianita. Ok, go camping. Vamos con Salome Ruiz. Salome Ruiz, how did you say? Bambi. Ok, dijiste bambi. Otra vez, Salome, go. Go, camping. Ok. Camping, ¿cierto? Camping. Otra vez, Salome, di esa palabra. Camping. Go, camping. Yes, that's better, that's better. Está mucho mejor esa. Muy bien, Salome. Ajá, go camping. A ver, ¿qué más me faltó por ahí? Ah, Salome Cardoso, ¿cierto? Salome Cardoso, how do you say? Go, camping. Ok, thank you, Salome. Good job, muy bien. Sebastián, how do you say? Oh, camping. Muy bien, go camping. Yes, go camping. Muy bien, perfecto. Go camping. Listo, déjenme un segundo. Go camping. Listo, a ver. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Listo, vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué me puedo decir que vemos aquí en la imagen? A ver, ¿qué me ayuda? Marianita. Bueno, Marianita Gutiérrez le dantó la mano primero. Vamos a ver, Marianita Gutiérrez, ¿qué vemos aquí? Y luego ahorita Salome y Luciana, ¿listo? Niña turrano, fuchocha. Ah, ok, bueno. Está muy bien. Bueno, listo. Es un gran aporte. Vamos con Salome Cardoso y luego Luciana. Salome Cardoso, ¿qué ves aquí? Dos niñas leyendo. Muy bien, leyendo, ¿cierto? Muy bien. Luciana, ¿quieres decirnos algo más? ¿Pero qué estás leyendo, Luciana? ¿Qué crees tú? Están leyendo sus libros presentadas. Ah, ok, muy bien. Un libro, ¿cierto? Están leyendo libros. Bueno, acá ya nos están diciendo cómo se dice. A ver, espérame un segundo. Acá ya estamos diciendo cómo se dice leer un libro, ¿cierto? En las vacaciones hay algunos que les gusta leer, ¿cierto? O les gusta que unos papitos le lea los libros, ¿cierto? Y se dice, read a book. Read a book. ¿Listo? Leer un libro. Read a book. Eso es lo que les gusta a algunos de las vacaciones también, ¿no? Para pasar el tiempo. Vamos con, a ver, vamos con, a ver, Sebastián, ¿listo? Sebastián, ¿cómo se dice leer un libro? ¿Cómo se dice? Read a book. Muy rico, Sebastián. Read a book. Ajá. Excelente. Vamos con, a ver, ¿quién más? Vamos con Luciana. Bueno, Luciana. ¿Cómo se dice, Luciana? Leer un libro. Ok. Read a book. Ajá, muy bien, Luciana. ¿Cierto? Read a book. Y luego es con Salome Ruiz. Salome Ruiz. How did you say? Read a book. Ajá. Thank you, Salome. Good job. Read a book. Ah, ok. Se me puso la pantalla negra otra vez. Estoy teniendo fallas. Un segundito. Ya, creo que ya, ahora sí. Marianita Gutiérrez. How do you say? Read a book. Read a book. Thank you, Marianita. Bueno, vamos con Salome Cardoso. Please, Salome. Read a book. Thank you, Salome. Good job. Y Juan José. Thank you. Read a book. Read a book. Read a book. Ok, thank you, Juan José. Listo. Muy bien, muy bien. Bueno, niños, hasta el momento. Ese va a ser el vocabulario que vamos a ver. Sí, espérenme, a ver si hay otra imagen. No sé, no recuerdo. Ah, no. Nos falta la última. Nos falta la última. Bueno, ¿qué vemos acá? Esta es la última. Esta sí es la última. Salome, ¿alguien quiere colaborarme? ¿Qué es lo que vemos aquí en la imagen? ¿Luciana? Bueno, Luciana que me levantó la manito. Luciana, ¿qué vemos aquí? Me parece que tuvo dificultades con el internet. Ah, se desconectó. Bueno, Marianita, ¿qué vemos aquí? Marianita. Mi luta es pequeñito. Ah, sí, pequeñito, ¿cierto? Vale, listo. Bueno, acá vemos una mano grande, ¿cierto? ¿Cierto? Una mano grande. Y creo que Salome Cardoso quiere decirnos algo. Salome, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué es lo que ves acá? El señor está dibujando un tiguer. Muy bien, está dibujando un tiguer. Muy bien, exacto, exacto. Entonces, acá la palabra clave ya la dijiste dibujar, ¿cierto? A nosotros nos gusta dibujar también, ¿cierto? Y bueno, dibujar en inglés se dice... Un segundo, estoy teniendo otras dificultades. Aquí, vamos a ver. Pasaría, no sé qué pasaría. ¿Qué pasaría? Ahí está muy congestionado el zoom. Bueno, dibujar se dice... Se dice draw. ¿Listo? Draw. Dibujar en inglés se dice draw. Dibujar. Vamos a ver quién me lo dice. Draw. Vamos con Luciana que me lantó la manito primero. Luciana, ¿cómo se dice dibujar? Dibujar. Ok, draw, ¿cierto? Good job, muy bien. Uy, nos quedan diez minuticos. Vamos con Salome Ruiz. Salome Ruiz. ¿Cómo se dice? Draw. Muy bien, draw. Listo. Muy bien. Vamos con... A ver, ¿qué más? ¿Qué más decía? Sebastián. ¿Cómo se dice? Y luego Marianita. Draw. Muy bien, Sebastián. Excelente. Draw. Vamos con Marianita Gutiérrez y luego Salome Cardoso. ¿Cómo se dice Marianita? Draw. Excelente, Marianita. Vamos con Salome Cardoso. Dibujar en inglés. Draw. Excelente. Thank you. Thank you. Uy, sí, el audio ya está súper bien ahora. Muy bien. Listo. Creo que alguien me faltó. Vamos a ver quién me faltó. ¿Quién me faltó? ¿Nadie? No, ¿cierto? Bueno, pensé que sí. Listo. Entonces, vamos a enseñarle a Salome Cardoso, ¿cierto? Las palabras que habíamos aprendido. Vamos a ver si nos acordamos. Con eso Salome también las practica, ¿cierto? Entonces vamos a devolvernos desde el principio, desde el principio, desde el principio. Bueno. A ver, ¿quién me acuerda? Bueno, este es un día soleado, ¿listo? Salome Cardoso. Pero los demás niños, ¿cierto? Me van a acordar cómo se dice día soleado, ¿cierto? Salome Ruiz, dinos, ¿cómo se dice día soleado? ¡Sani! ¡Uy, very good! Muy bien. Entonces, vamos a escribirlo acá para que Salome lo pueda practicar acá también, ¿cierto? Vamos a escribirlo. Un segundo. Aquí está. Listo. Salome Cardoso. ¡Sani! ¿Listo? Vamos a decirlo. Vas a repetir. ¡Sani! Otra vez, Salome. ¡Sani! ¡Yes! ¿Listo? Entonces, ¡Sani! ¡Sani! Muy bien, Salome. Thank you. Muy bien, Salome Cardoso. Y Salome Ruiz, gracias también. ¿Listo? Soleado. Acá, esto es un parque, ¿cierto? ¿Cómo se decía parque? A ver, ¿quién me acuerda? Sebastián. Me levantó la mano primero, Sebastián. ¿Cómo se dice, Sebastián? Para ayudarle a Salome Cardoso. ¡Park! ¡Park! ¿Cierto? Muy bien. Entonces, vamos acá a escribir la palabra park. Aquí, para que Salome se acuerde, ¿cierto? Aquí. Listo. A ver si ya salió la... Ah, sí, ya. ¡Listo! ¡Salome Cardoso! ¡Park! ¡Park! ¿Y qué significa park, Salome? ¡Parque! Muy bien. ¡Excelente! Listo. Ya vamos repasando. Ahora, ¿quién me puede decir cómo se dicen los juegos de parque? ¿Se acuerdan? ¿Quién me lo dice? ¡Uy, Luciana! ¡Listo! ¡Luciana! ¿Cómo se dice, Luciana? ¿Cómo se dice, Luciana? ¿Sí, Luciana? Sí, park. Y... ¡Ay! Ok, park games, ¿cierto, Luciana? Muy bien. Bueno, vale, Luciana. Gracias. Mira, estamos mirando cómo se decían los juegos del parque, ¿cierto? Lo que tú encuentras en el parque cuando tú vas a jugar, ¿cierto? Se dice, park games. ¿Listo, Salome? Please. Park games. ¡Park games! Ok. Very good. Games, ¿cierto? Que son los juegos del parque, ¿cierto? Las atracciones del parque. Muy bien. Excelente. Muy bien. Aquí ya vamos a ver si... Ah, otra vez. Tengo que ver si... Otra vez. Y ahora sí. Volvemos y retomamos. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a ver si esto me deja. Ok, bueno. Estábamos mirando también cómo se decía balón de fútbol, ¿cierto? Bueno, vamos a ver quién se acuerda. Uy, Marianita Gutiérrez. Listo. Marianita Gutiérrez, ¿cómo se decía balón de fútbol? Otra vez. Again. Muy bien, Marianita. Soccer Ball, ¿cierto? Estábamos diciendo, Salomé, que hay algunos que les gusta el fútbol, ¿cierto? En las vacaciones les gusta jugar fútbol. Entonces, en inglés se dice soccer ball, balón de fútbol. ¿Listo, Salomé? No sé si ya lo escribí acá. Ok, aquí está. Salomé, ahora sí. Soccer Ball. Soccer Ball. Ok, very good. ¿Y qué significa soccer ball, Salomé? ¿Qué significa soccer ball? Te están preguntando, ¿qué significa soccer ball? Soccer Ball significa que es un balón. ¿Un balón de qué? Para jugar fútbol. Ok, muy bien, Salomé. Perfecto. Esa respuesta está perfecta. Y creo que ya estabas acá, ¿cierto, Salomé? En el go camping, ¿cierto? Creo que alcanzaste a llegar aquí. Sí, muy bien. Sí, señor. ¿Cierto, Salomé? ¿Cardoso? Perfecto, señor. Sí, señor. Listo. Muy bien, Salomé. Entonces, excelente. Listo. Acabamos de ver todas las palabras que hemos trabajado. ¿Listo? Entonces, estábamos diciendo al comienzo que de pronto tú no estabas, que hoy íbamos a ver el tema de holidays, ¿cierto? Bueno. Ah, bueno, esta palabrita. ¿Cómo se dice vacaciones, ¿cierto? Entonces, las vacaciones se dice holidays para Salomé, ¿cierto? Holidays. A ver, repite después de mi Salomé. Holidays. Holidays. Very good. ¿Y qué significa? Holidays. ¿Y qué significa holidays? Vacaciones en playa. Ok, vacaciones. ¿Listo? Ahí, hasta vacaciones. Muy bien. Resulta que sí. Bueno, la próxima clase, o sea, mañana, vamos a ver este vocabulario, ¿listo? De la playa. ¡Listos, playa! ¿Listo? Exacto. La próxima clase, o sea, mañana, veremos este último tema, que ya es el último tema que veremos aquí con ustedes este año, ¿cierto? Es beach, o sea, la playa. Pero mañana lo vamos a aprender, ¿listo? Entonces, bueno, bueno, niños, entonces, mañana, entonces, veremos el último vocabulario y les daré una pequeña actividad, ¿listo? Una actividad muy pequeña, ¿listo? Muy cortica, muy fácil, pero mañana, ¿listo? El día de mañana para poder ver todo el vocabulario, ¿listo? Entonces, voy a dar aquí, terminado, voy a dejar de compartir. Y nos despedimos con un goodbye, everybody. Goodbye. Chao, niños, juiciosos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, goodbye. Salomín, goodbye, Marenita, Salomín Cardoso, juiciosos. Bye.